Paula Premrow, CEO de Portfolio Personal Inversiones. Es licenciada en Economía de la UCA y tiene más de 25 años de experiencia en el mercado de capitales. Participó desde el principio de la creación de la compañía hasta convertirse en CEO en 2009. Colabora con distintos medios locales e internacionales y da clases en entidades educativas sobre mercado de capitales. Gracias. La verdad es que me siento mal invitándolo a Pierre Paolo porque me siento un abuelo directamente. O sea, es que mi hijo cuando volví a casa, el año pasado, me dijo, ¿cuántos años tiene Pierre Paolo? Bueno, ahora tiene un año más. Un gusto. Gracias. Bueno, es un placer estar de vuelta acá y les quiero contar un poco de lo que venimos haciendo. Y yo siempre digo que nunca hablamos de lo que no lanzamos. Así que tuve que traer algo para lanzar porque quería hablar de algo nuevo. Cuando estaba acá hace un año les dije que yo vengo de otro mundo, soy historiador. Y yo escribí un libro sobre la historia de España y un gran poeta de España una vez dijo que no importa si el vaso está medio lleno o medio vacío, lo que importa es si sacia la sed. Y el problema del sistema financiero argentino es que no sacia la sed. Porque más del 50% de los argentinos nunca transaccionaron con una tarjeta. Entonces, cuando nosotros diseñamos el producto, decidimos ser lo que somos porque queremos crear un mercado de servicios financieros. Porque nunca nadie va a ser el mejor en todo. Nunca nadie va a ser el mejor prestador, el mejor asegurador, el mejor wealth manager, el mejor emisor de tarjetas. Por eso queríamos crear una plataforma. Y empezamos en los primeros meses a crear un marketplace de servicios financieros. Hay más de 10 empresas representadas acá que ya son partners de Wallah con lo que estamos trabajando en productos para ofrecer juntos. Con una sola filosofía. Que sea un producto mejor, más transparente y más barato en el sistema. Y al final no importa qué figura legal uno tenga, lo que importa es qué le da al usuario. Y esto es lo que nosotros queremos construir. Traer a una institución del siglo XVIII, del siglo XIX, una de las que yo estudié en la universidad y en mi posgrado, y traerla al siglo XXI y crear algo que sirva para todos. Y te prometo que voy a hablar seis minutos porque lo quiero abrir y quiero charlar un poco más de lo que venimos a hacer. Entonces, ¿qué hicimos en nuestros primeros 20 meses? Hace 20 meses que estamos operativos. Mi gerente de marketing, que está acá, no me permite decir cuántas tarjetas tenemos. Así que no me preguntes eso porque no me lo va a dejar decir. El punto es que nosotros queríamos crear un mejor servicio transaccional para todos. Y eso requería cambiar la estructura del sistema financiero. Eso quiso decir hacer nuestro propio core, no comprarlo. Para así poder ofrecer no solamente transacciones en vivo, sino hacerlas con biometría. No solamente la notificación en vivo en un mundo donde siempre procesaba con batch, cuando lo hicimos así en Wallah, sino hacerlo acá o en Tokio. Extraer en cualquier parte del mundo y tener un análisis de gastos que puede ser emulado, pero todavía no igualado. Tenemos P2P, tenemos retiros de cajero, tenemos cargas en vivo. ¿Cómo sumar a gente al servicio financiero de la Argentina si no le damos la posibilidad de cargar efectivo? Pero es caro. No importa. Nosotros lo hicimos y lo hicimos en vivo. Cuando lanzamos Wallah tardaba 96 horas cargar una cuenta desde tu cuenta bancaria. Hoy es en vivo. ¿Por qué? Porque la integración la hicimos nosotros con un partner del mercado que también está representado acá. Cuando querés cargar con efectivo, lo podés hacer en Pago Fácil, lo podés hacer en Rapid Pago y lo haces en vivo. Nosotros fuimos y construimos esa tecnología en nuestros partners para así llegar a un montón de gente que antes no tenía acceso al sistema financiero. Y en los últimos seis meses hemos lanzado dos cosas que nos pedían los usuarios. Pago de facturas y sube. ¿Son los productos más rentables? No, quizá no. Pero son los productos que piden los usuarios. Porque venimos acá a hacer lo que nos piden los usuarios. Y ellos votan no con los pies. Votan con los clics. Ayer solo emitimos 5.000 tarjetas. Y de esas 5.000 tarjetas, te puedo decir que más del 50% de ellas son de gente que nunca antes había tenido acceso al sistema financiero. Para ver lo que dice la gente de Wallah lo pueden ver en cualquier lugar de nuestras comunidades porque atendemos en vivo en Facebook, en Instagram y tenemos una comunidad donde más de 200.000 personas todos los meses hablan de Wallah y se responden las preguntas que ellos tienen. Además de tener el chat en nuestra app. El punto es que queríamos crear un producto transaccional que sirviera para todos. Y por eso nos focalizamos en cosas que fueran del día a día. Tenemos más de 4.000 facturas que se pueden pagar por Wallah en menos clics que en cualquier otra solución. Tenemos un P2P que antes se cobraba, que ahora no se cobra más. ¿Por qué? Porque Wallah lo hizo gratis. Tenemos las cargas en vivo que les estaba comentando antes y ahora tenemos también la carga con SUE, que no fue fácil de hacer. Fue una integración extremadamente compleja, pero ahora se puede hacer por Wallah y tenemos ya, te puedo decir que en el último mes tuvimos más de 200.000 cargas de celulares o servicios prepagos en la aplicación directamente en vivo. Pero nos focalizamos en el uso diario porque queremos ser el lugar donde la gente va, no solamente para hacer compras con una tarjeta que es gratis, es global y es fácil de usar, sino que tienen otros servicios que se van integrando y eso nos da mejor información y le da al usuario una mejor manera de ver todos sus gastos. No solo los que se hacen con una Mastercard global, sino también los que se hacen con SUE, los que se hacen con los pagos de servicios y eso nos da la posibilidad de dar datos. Tuiteé ayer que gracias a Wallah ahora se pueden hacer donaciones en vivo y me enorgullece que hay más de 20 organizaciones distintas, incluso las más grandes del país, incluido Caritas, Techo y la Cruz Roja, que se pueden donar directamente desde Wallah en vivo. Y esto nos lleva a que hay más uso. Porque cada vez que la gente vota con los clics, vota con más uso. En el último mes hubo más de 700.000 transacciones de compra con Wallah. Quiere decir que en lo que va a durar este discurso, que es corto porque quiero dejar lugar para preguntas, va a haber más de 200 compras por Wallah en todas las partes del mundo. Y somos la única tarjeta que se le puede dar en vivo con un onboarding completamente digital, que por cierto fue el primero aprobado por el Banco Central en Argentina, que existe para argentinos y para residentes en Argentina que no son argentinos. ¿Por qué? Porque el sistema financiero antes no los quería incluir. Y toda esa gente que decían, nadie quiere que tener los chicos con tarjetas, y eso lo habíamos hablado varias veces, ya tenemos más de 50.000 menores de 18 años que tienen tarjeta Wallah, y de paso, por cierto te comento, son las más activas en P2P. ¿Por qué? Porque ya no quieren usar efectivo, porque es caro, porque es inseguro, porque no les resuelve los problemas. Entonces, cada vez que damos cosas de más uso, de más uso diario, sube el uso de la tarjeta y de los otros servicios correlacionados. Pero eso es lo que nos inspira. Ya habíamos reinventado lo que nosotros pensábamos que era la cuenta corriente, y hoy me enorgullece decirles que estamos lanzando préstamos con Wallah. Pero siempre dijimos lo mismo, queremos hacer algo distinto o directamente no lo hacemos. Entonces, nosotros usamos toda la data que viene de las transacciones de Wallah para crear historia financiera de gente que antes nunca tuvo historia financiera. Entonces, con más data tenemos más transparencia, que quiere hacer un préstamo más fácil y más rápido, que se da directamente en la aplicación con un onboarding completamente digital, donde es extremadamente transparente. Como se ve ahí, uno puede ver en cualquier momento todo el detalle de la cuota. Qué es capital, qué es intereses y hasta qué es el impuesto. Y te explicamos qué es un CFT y exactamente cuánto estás pagando y por qué. Porque los de antes nunca te quisieron explicar cómo era, porque cobraban un montón. Conozco la historia de un gerente de un banco muy, muy grande, que por suerte no voy a nombrar, que le decía a la gente que trabajaba para él, no, no, escondeme ese número que es demasiado grande, no quiero ver que la gente vea cuánto está pagando. Y en Wallah lo hicimos al revés, porque lo estamos haciendo de la manera que quiere la gente, que sea transparente, que sea más fácil y además que sea más barato. Y acá ven comparado la tasa que tiene Wallah con la data que tiene Wallah en los distintos segmentos de la población, en los 500 préstamos que ya hemos otorgado. Hace cuatro meses que venimos operando con esto, nuestro gerente de riesgos está allá, y pueden hablar con él después si quieren, pero nuestro objetivo es hacer un producto mejor. Si no, no lo hacemos. Y estamos trabajando con partners para innovar en otras áreas del sistema financiero. Porque como les decía, no vamos a hacer todos los productos nosotros, no podemos verticalmente integrar a todo un sistema, ni queremos un monopolio. Lo que sí queremos es un marketplace, donde el usuario puede elegir entre distintos proveedores de distintos servicios. Pero ahora con préstamos lo que logramos es transformar un producto que era estrictamente transaccional en algo donde se construye una historia crediticia de la manera que el usuario quiere. No sin poder cargar con efectivo, sino podiendo hacerlo y además eligiendo pagar cada vez más servicios y cada vez más cosas porque eso nos permite bajar la tasa. Cuanto más data, cuanto más transaccionalidad haya en Wallah, más posibilidades de ser ofrecido un préstamo. Y de la manera en que lo hicimos es que la gente no lo va a ver hasta que sea posible darles un préstamo. Entonces, si alguien todavía no lo ve en la app, lo único que tiene que hacer es usar un poco más la Wallah. Y en el momento que nosotros podamos darle un crédito, una tasa mejor que la que ofrece el mercado, ahí lo va a ver. Y se puede dar en un momento. En la app te llega una notificación hasta en el reloj, si lo tenés, y se te evita completamente en vivo en tu cuenta. Así que si les interesa, véanlo después en Wallah. Y bueno, lo quiero cerrar acá. Hay una cosa más de la que quiero decir es que eventualmente vamos a llegarle a dar crédito a 80% de nuestros usuarios. De esa manera solo se puede lograr teniendo mejor data. Ese es el objetivo. Pero empezamos por acá. Para empezar a crear una historia y usar la data para aprender del algoritmo. Nos enorgullece que en los primeros 500 préstamos que hemos dado, tenemos menos del 1% de mora. Y hay una cosa más, pero todavía no está lista. Así que no lo voy a decir. Hay algo que falta en el sistema financiero. Pero bueno. Lo dejo para la próxima. Bueno. Muchas gracias. Excelente. Aplausos para Pierpa Bolo. Quedan cuatro minutos. Así que... Nos quedan varios minutos. Esto que es una cosa más, ¿la vas a contar? ¿Te la tengo que preguntar? No, no, no. Hay que esperar. Estamos en beta. Hay muchos de ustedes que tienen... Si tienen cuenta bancaria y tienen Wallah, chequeen la app de Wallah en las próximas 72 horas. Van a tener una nueva manera de interactuar con tu cuenta y con Wallah. Vamos hacia un futuro donde abrimos el sistema y hay interoperabilidad. Bien. Entonces... Está bueno. Hay ya una beta operando. Quizá hay gente acá. Hay más de 200 personas. Así que seguro que hay 10 que tienen Wallah. Mucho más. Perdón. Mucha, mucha más. Y mucha más que lo está viendo en YouTube en vivo. Así que pruébenlo. Hay algunos que ya tienen préstamos. Hay otros que ya tienen otra manera de cargar sus propias cuentas. Pierpaolo, lo que anunciaste recién de los créditos creo que era el paso natural. Creo que incluso el año pasado te lo pregunté. Pero era lo natural, ¿no? Generar todo un ecosistema y después poder dar financiamiento que era lo que todavía no tenía Wallah. Creo que ese es el foco a partir de ahora. Sí. Pero nosotros lo que tardó en crearse es que nosotros no solamente queríamos crear una otra manera de ir a buscar efectivo a un lugar. Queríamos encontrar la manera de darte el préstamo donde vos estuvieras directamente desde Wallah con la data que tenemos en Wallah. Entonces, cuanta más data vos tengas en Wallah más chances hay de tener un préstamo. Y si es un préstamo que siempre va a estar mejor no solamente a los bancos sino al resto. Y la filosofía, desafortunadamente, es que cuanto uno menos tiene, más alta es la tasa. Es algo que también mencionó Juan. Con lo que nosotros queremos crear desde Wallah es tratar de crear un producto que llegue a la mayoría. Y si no llega a la mayoría, no lo hacemos. Entonces, para empezar, vamos a dar crédito usando la data de lo que tenemos. Entonces, eso nos habilita a un agente. Y después le decimos a la gente, cuanto más uses Wallah más chances hay de que te podamos dar ese préstamo. Y no te lo damos si es una tasa que no le gana al resto. Como tenemos más data, podemos crear una mejor tasa. Bien. Hace un par de meses también fueron noticia por nuevos inversores, nuevas etapas de capitalización. Contanos un poquito más. No todo el mundo está al tanto. Pero es muy interesante entender cómo se fondea y quiénes son los inversores que apuestan a un producto de estas características. Bueno, Wallah fue la primera inversión de Soros en la economía real argentina en 15 años. Es la primera vez que Goldman lideró una ronda en octubre del año pasado. Goldman Sachs invirtió en Wallah y fue la primera inversión de Goldman en Argentina desde el Grupo Clarín en el 99. Y en abril de este año anunciamos que Tencent, el grupo chino que más innova en pagos, que por cierto no es banco, Tencent invirtió en Wallah también y es la segunda inversión que realiza en Latinoamérica en fintech. Invirtió en Nubank e invirtió en nosotros. Y la verdad que nos enorgullece porque vemos todo lo que se puede hacer desde un mercado argentino donde existe el mejor talento, me enorgullece que esta vez no éramos todos hombres en el panel y también veo como hay cada vez más innovación en Argentina empujada por mujeres. En Wallah tenemos 39% de mujeres y la jefa de todo fintech investment, de todo Tencent global, es una mujer, ex Goldman, que me parece increíble. Y me enorgullece que en mi senior team también tengo más del 40% del senior team que es femenino, incluido mi gerenta comercial que está acá, que es Ex City. Y eso la verdad que me parece muy bueno, aparte de las inversiones, que no es solo plata, es crear un ecosistema global donde estamos innovando y estamos innovando desde Argentina y gente que cree en el producto, no solamente para los que lo tienen hoy, sino como decías vos el año pasado, de todo lo que hicimos en estos 12 meses. Lo último. Hablando de inclusión financiera. No lo abriste, ¿eh? No lo abriste. Yo pensé que lo ibas a abrir. Es que podemos estar una hora. Bueno. Así que después te agarran en el pasillo y siguen. Dale, cuando quieran. Hablando de inclusión financiera, ¿cuánta gente que está ya dentro del ecosistema Wallah vos detectás que es gente que nunca trabajó con los bancos o que era reacia a trabajar con los bancos? Sí. Cuando nosotros empezamos Wallah hicimos una encuesta y vimos que en Argentina, después del 2001, nunca se revertió el tema de la confianza de los bancos. En la OCDE se hacen esos reportes de confianza en los bancos. Argentina estaba en el puesto número 39 de 40 y ni siquiera estábamos en la OCDE, pero estábamos incluidos en el reporte. Con lo cual, en Argentina, alguien confía menos en la institución cuando vos le decís que es banco formal o cuando no. Entonces, parte de por qué decidimos hacer Wallah cómo lo hacemos. Más del 60% de los usuarios de Wallah hoy son no bancarizados. Eso en un momento estuvo en 75%. Pero a medida que vamos haciendo productos que la verdad que querés vos también, o sea, es más fácil pagar la factura desde Wallah que desde otro lado, sin nombrar, entonces eso hace que traigamos más gente que era de otro lado. Te digo otra parte de la data. Llegó un punto donde éramos 80% hombres, hoy solamente somos 60. En los usuarios, el 75% de nuestros usuarios es menores de 30 años. Y ya te decía que más de 50.000 de los usuarios que la usan todos los meses son menores de 18 años. O sea, esa gente que nunca va a querer pisar una sucursal. Y eso nos enorgullece. En 72 horas del lanzamiento teníamos gente en todas las provincias y esto de tener más del 60% de la gente que nunca había usado servicios financieros formales, quiere decir que esa gente, pensando en préstamos, solo podía ir al prestamista de la esquina que le cobraba la tasa usurera impagable. Entonces, poder dar un crédito a esa gente con la data que tienen de Wallah de la transaccionalidad, quiere decir que estás convirtiendo el uso primero online, después en el supermercado de la esquina y finalmente en donde vos quieras en historia crediticia y darle acceso a esa gente al sistema financiero formal. Porque si no, es lo de siempre. Les pedimos que crean en la democracia y en el capitalismo y después ni siquiera le damos una cuenta. Antes de despedirlo a Pierpaolo Barbieri, pará que tengo que hacer un cierre. Quiero contar, estuvimos varias reuniones con Pierpaolo antes del lanzamiento de Wallah. Así con todo este ímpetu, este convencimiento que lo escuchan y a esta energía uno puede decir, bueno, le fue bien, fue exitoso, entonces está como agrandado, tiene ahí mucho para dar, pero la verdad que estaba exactamente igual. No, con esta misma energía que tenés ahora la tenías antes del lanzamiento. Eso es estar convencido de una necesidad y de una idea. Así que realmente te felicito y que sigan los éxitos de hoy. Gracias.